Buenas tardes a todos, gracias por conectarse con nosotros acá en OVM Radio a través de nuestras redes sociales. Estamos disfrutando una tarde muy bonita de bendición con todos ustedes. Tenemos un programa muy lindo, muy especial. Nos vamos a España en esta tarde, pero no antes. Quisiera decirles que estamos empezando el programa un poquito pasado la hora por cosas técnicas. Cuando las cosas son en vivo, hay veces que atravesamos situaciones, pero la hemos vencido porque ahora estamos junticos aquí con todos ustedes. Quiero presentarles nuestra invitada, la salmista Raquel Baena. Vamos a darle a ella la bienvenida. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros y después de todos los problemas técnicos, ya estamos en conexión directa desde España. Así que un saludo para todos, para toda la audiencia y muchas gracias por la oportunidad de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos acá en el programa Viva las Tardes con esta servidora con Elaine. Es un gusto compartir contigo todas las novedades de tu ministerio, tu música, de ti también. Queremos conocer Raquel Baena. ¿Qué nos puedes decir en este espacio del programa que estamos ya comenzando? Pues yo soy cantautora de España, como digo. Nací en Sevilla y es donde vivo. Está en el sur de España y aquí vivo con mi marido y mis hijas y bueno, yo soy hija de pastores, así que crecí en la iglesia y he tenido una infancia y una juventud ligada a la música siempre. Mis padres me enseñaron a amar al Señor y amar a la música también y como sabéis en nuestras iglesias cristianas, evangélicas, siempre la música ocupa un lugar muy importante y es algo con lo que siempre me he sentido muy bien y muy identificada. Para mí la música es una forma de compartir mi fe, de compartir experiencias y sentimientos y es lo que deseo hacer a través de mis canciones. Y cualquier cosa que sucede a nuestro alrededor puede ser parte de un mensaje, de una canción. Yo transmito también en mis letras, pues evidentemente mi fe, mi confianza en Dios y bueno, me encantaría poder llegar a tocar los corazones de las personas que escuchan esas canciones y que se sientan conmovidas, que puedan sentirse identificadas con cada canción. No solamente tratan temas de fe, sino a veces incluso de situaciones que todos podemos llegar a vivir, como la pérdida de un amigo o una separación de un ser querido. Y bueno, pues mi deseo siempre es llegar a los corazones a través de la música. Gracias Raquel, para nosotros es un gusto tenerte acá en el programa. Gracias por abrir tu corazón y contarnos de ti en el ámbito personal. Pero también queremos conocer en qué momento comenzaste en la música. Sabemos que creciste en un hogar cristo-céntrico, ¿verdad? Conociendo sobre tu historial de tus padres, la iglesia. Pero en qué momento Raquel siente esa necesidad, diría yo, de poder expresar lo que el Señor ha puesto en ti en música, en cántico. Desde los 16 años aproximadamente, que fue cuando quise empezar a plasmar esos sentimientos, como decía, en canciones. Y mi deseo era eso, poder expresarme. No pensaba en siquiera, quizás ni que me fuera conocida, ni que salieran en ninguna parte esas canciones. Pero al final, lo que Dios nos da es para compartirlo. Y fue a raíz de eso, de los 15, 16 años, yo empecé cantando en la iglesia, en el grupo de alabanza. Y durante más de 30 años, porque ya tengo mi edad, pues más de 30 años he estado desde eso, desde la adolescencia, involucrada en grupos de alabanza, en la iglesia. Y durante 9, 10 años he sido directora del grupo en mi iglesia, el Centro Cristiano Internacional. Y ahí estamos intentando también aportar todo lo que podemos en esa área. Pero mi música, más que ser música de iglesia o música congregacional, lo que trata es eso de llegar a cualquier persona que pueda sentirse identificada con esos sentimientos, con esas letras y ese mensaje. No solo cristiano, sino también cualquier persona que le pueda gustar esa música. ¿Y cómo ha sido, Raquel, la experiencia allá en España, conociendo ese país tan bello? Yo viví dos años y medio cuando era más pequeña. Pero ¿cómo es el desarrollo allá en tu bello país en cuanto a la música cristocéntrica? ¿Ha evolucionado muchísimo en estos últimos años? Sí, en los últimos años yo creo que hay, bueno, hay muchos músicos aquí y muy buenos. Y seguramente que muchos conocéis al grupo Esperanza de Vida, a Quique Pavón y otros, ¿no? Y realmente yo creo que hay mucha calidad y nuestra cultura, nuestra propia cultura en España tiene mucho que ver con el arte, la literatura, la música. Y de alguna manera eso se tiene que ver reflejado también en los que estamos en la iglesia, ¿no? Todos disfrutamos de la música en un lenguaje universal y creo que eso es lo que nos une en muchas ocasiones, porque aunque a veces hablamos incluso el mismo idioma con países latinoamericanos, parece que hablamos el mismo idioma, pero luego hay palabras que son muy diferentes. Pero el lenguaje del alma, de los sentimientos, es el mismo en todo lugar, sea que hables español, sea que hables inglés y toca a la fibra del corazón. Entonces es una manera de poder llegar a cualquier persona. Sí, definitivamente. Y bueno, aquí está creciendo, aquí estamos creciendo los artistas cristianos también. Qué bueno, me alegra muchísimo. Yo tuve el privilegio también de conocer Esperanza de Vida en Puerto Rico. Viajando allá, los pude conocer personalmente, sí, definitivamente. Y todavía los seguimos, porque la verdad que es una agrupación muy especial que radica y nace de España. Y ahora te tenemos a ti, Raquel. Es un gusto también, un privilegio. Para mí un placer. Háblanos del lanzamiento reciente del tema Oasis. Oasis es una canción que escribí en un tiempo de mucho estrés en el trabajo y bueno, es lo que vivimos a nuestro alrededor cada día. Tenemos esa lucha por encontrar la paz interior y no se encuentra en cualquier lugar ni en cualquier cosa. El Señor Jesús dijo en Mateo 11.28 que todo el que se sintiese cargado, angustiado, podía venir a Él y Él iba a darle descanso. Y es así, es así. El único lugar donde podemos encontrar paz interior de verdad es en Él. Porque no es solamente paz de estar tranquilo, de tener vacaciones o cosas así, sino es la paz, la tranquilidad que te da saber que eres hijo de Dios, que eres perdonado, que recibes su calor, que recibes su cariño, que recibes su dirección. Entonces, eso no lo puedes encontrar en nada ni en nadie en este mundo. Y bueno, la canción trata de mostrar eso, ese contraste entre lo que vivimos diariamente en nuestra sociedad de tanto estrés, de agobios, de problemas y el oásis que podemos encontrar en Jesús. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Y en estos tiempos más que estamos ahora viviendo, qué importante es poder expresar esos mensajes, traer aliento y esperanza a las personas de que hay cosas nuevas que Dios está haciendo en medio nuestro. Pues sí, así es. Yo no estoy exenta como cualquier persona de todos esos sentimientos de angustia y cada día en realidad es una lucha, ¿no? Porque, bueno, soy madre, trabajo fuera de casa, en la casa, en la iglesia y son tantas las responsabilidades, son tantas las tareas que nos quieren robar muchas veces la paz y la tranquilidad y el tiempo que debemos dedicar a estar en comunión con Dios. Entonces, para mí no es fácil y, bueno, pues es algo que trato de recordar cada día que tengo que buscar ese lugar de encuentro con Dios y de descanso para mi vida. Y, bueno, como digo, no es fácil para nadie, creo. Así que... Definitivamente que sí, no es fácil para nadie, especialmente, pues, el trabajo que tienes como madre, como esposa y también como ministro. Háblanos un poquito del tema musical en cuanto al video, al desarrollo del video. Lo hemos podido ahora ver en lo que es las pantallas, pero ¿cómo es la idea que se desarrolló? Porque ahora estoy viendo algo diferente, no es muy común. Por ejemplo, estás en medio de dos maniquís y empiezas... Tratábamos de dar el director del video, que es Jairo Muñoz, un gran amigo y un gran artista también con la producción audiovisual. Y tratábamos de demostrar eso, un contraste muy grande, muy diferente, entre algo, pues, quizás moderno, que pueda resultar recuerda a una película así futurista, en cierta manera, o de ciencia ficción. Y tratábamos de mostrar ese contraste, ¿no?, de todo lo técnico, toda la tecnología que nos rodea hoy en día. Y luego un lugar de paz y descanso, como es un campo como este, es un arrozal que tenemos en la provincia de Sevilla, en el sur de la provincia. Y es un lugar muy apacible, donde, pues eso, disfrutas de la naturaleza. Tuvimos un atardecer durante la grabación que fue espectacular. El video no lo recoge del todo con la grandeza que tenía ese día el cielo, los pájaros, todo. Y, bueno, la parte que está grabada en una empresa, que un amigo también nos cedió amablemente, pues había allí unos maniquís y pensamos, pues, es ideal para mostrar esa idea de futuro o ciencia ficción. Y, bueno, se trabajó con la tecnología un poco para adaptar las imágenes. Y, bueno, disfrutamos muchísimo en el video, nos reímos mucho. Incluimos también en la parte final, como estáis viendo, a mis hijas que salieron ahí. Ellas no querían salir, pero es que era una fiesta y necesitábamos celebrar así, como termina la canción, diciendo oasis todo el tiempo. Definitivamente que se puede percibir todo lo que me acabas de compartir y qué lindo poderlo escuchar de tu parte. Porque es una experiencia que ustedes pasan, pero que la pueden transmitir también en el momento que van ejecutando la música y todo lo que les rodea y todo el mensaje que es necesario transmitir para que entiendan a profundidad mucho más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a la música que estás trayendo a toda persona, lo que es el público? ¿Cómo te sientes con esta realización en tu vida tan linda? Pues realmente no ha sido fácil llegar hasta aquí, han sido muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, pero Dios me dio un mensaje muy claro cuando era joven y Él me llamaba a compartir mi música, que en realidad no es mi música sino su música y a mostrar su gloria y a mostrar lo que Él es capaz de hacer en mi vida y en la vida de otros porque todo el que se encuentra con el Señor Jesús y es transformado tiene ese deber de compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Y trato de hacerlo, pues sí, a través de la música porque es la forma que siento que puedo abrir mi corazón a los demás. Soy una persona tímida y me cuesta mucho a veces hablar, aunque luego la gente me dice, no, si no se te nota. Pero bueno, y trato eso de llevar a cabo ese llamado hasta donde Dios me lleve y me gusta compartir con las personas no solo música sino también experiencia y mi deseo es poder tener una oportunidad de compartirla en directo, de poder hablar con las personas y bueno, tener una cercanía con el público, que es lo que todos deseamos, ¿no? Ha sido un año difícil con la pandemia y todas las cosas que se han tenido que dejar a un lado pero bueno, Dios tiene un propósito con todo y creo que este tiempo para mí ha sido un tiempo también de preparación nos ha ayudado a valorar mucho más todo lo que tenemos y a mirar al futuro, tenemos que mirar al futuro con esperanza porque la esperanza la tenemos en el Señor y Él es el que nos lleva adelante. Donde Él nos quiera llevar sabemos que Él va a estar a nuestro lado, así que agarrándonos de su mano, pues podemos estar seguros, podemos estar tranquilos y confiados, ¿no? Y venga lo que venga, Él está con nosotros. Gracias Raquel por compartir todo eso porque hablaste algo muy interesante a través de la entrevista que eres tímida. Hay tantas personas que temen dar un paso para poder encaminarse en los caminos del Señor en cuanto a los dones y los talentos, especialmente en la música. Eres una mujer de Dios valiente. Le dijiste sí al Señor de temprano y el Señor lo que más ha hecho es llevarte a la luz, a lo que es la comunicación a través de estas bellas canciones con estos mensajes preciosos para ayudar a las personas a entrar más en las cosas del Señor cada día y que nos esperancemos en Él, no importa lo que pase. Pues sí, no ha sido fácil. Yo también tuve que superar muchos miedos, miedo escénico. Tengo muchas veces ese miedo escénico que afecta incluso a mi voz. Pero bueno, estoy trabajándolo con profesores de canto y demás durante mucho tiempo. Tuve enfermedades en la voz también. En una época tuve un hiato glótico. He tenido faringitis crónica mucho tiempo. He tenido que trabajar muchísimo mi voz y aprender técnicas y aún sigo aprendiendo. Y creo que no... Yo digo, bueno, cuando llegue al cielo cantaré como los ángeles. Así que esa es mi esperanza. Pero mientras tanto hacemos lo que podemos y lo que se trata es eso de compartir lo que tenemos ahora, sea un talento, sean cinco, sean diez, es lo que tenemos que hacer, compartirlo. Qué maravilloso que has podido vencer y vences todas esas situaciones que se presentan en tu vida y que se presentan en la vida de todos. Lo importante es que tenemos que seguir adelante con ese entusiasmo, esperanzados en el Señor y que el Señor va a resolver, nos va a ayudar a resolver cada una de las etapas que estamos transitando. Amén. Pero lo importante es eso, poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, la fuerza de su voz es otro de los temas que quiero que traigas acá a conversación. ¿Qué me puedes decir de este tema? Este tema es muy especial para mí y por eso también lo quise tomar como título de mi disco porque resume todo el mensaje y todo lo que siento acerca de la música. La canción comienza diciendo, solo quiero cantar para ti, quiero deleitar tu corazón. Y es una canción que está dedicada al Señor, está dedicada a Dios. Y lo que trataba es eso, de explicarle a Dios, abrirle mi corazón y explicarle mis sentimientos. Y también el deseo que tengo de compartir lo que Él ha hecho en mi vida. Él es el que me levanta, el que me sostiene y su voz es la que siempre me ha mantenido. Si he seguido adelante a lo largo de mi vida a través de tener que superar problemas y dificultades, como todos tenemos, pues ha sido porque he tenido muy claro lo que el Señor me decía y lo que quería para mi vida. Y como decía antes, cuando uno tiene claro el llamado del Señor en su vida, pues lo que te mantiene firme es su voz, es su aliento, es su palabra. La fe viene por el oír, dice la Biblia. Y si no escuchas la palabra de Dios, si no escuchas la voz de Dios en tu vida, pues entonces no vas a tener fe. Y ahí tenemos la Biblia para escucharle cada día. Así es. Y ahora, hablando de esto, por ejemplo, ¿cómo una persona puede definir o encontrar ese llamado que el Señor ha puesto sobre ellos? ¿Cómo es que la persona, qué le puedes decir tú en el día de hoy a través de esta plataforma y este momento de compartir con nosotros acá en OVM Radio? ¿Qué se le puede decir a las personas? ¿Cómo pueden ellos guiarse hacia encontrar ese lugar que define tu llamado? Pues todo se basa en tener esa comunión con el Señor cada día. Cuando tú conoces a Dios y tienes comunión con Él y Él te habla a través de su palabra, Él te habla a través de personas cercanas a ti y te va mostrando. Y si tu corazón es humilde y si tu corazón está en servir, servir al Señor, servir a los demás, servir en la iglesia, Él te va a ir mostrando poco a poco. Yo empecé sirviendo con los niños, con los jóvenes, con muchas cosas, con la música también, pero el Señor va abriendo camino y te va mostrando por dónde ir y cuál es su llamado poco a poco. A veces sí, te da un mensaje muy claro, sea a través de la palabra o sea a través de alguien, y te da un mensaje muy claro, pero el que Dios te llame a algo no significa que ya, de momento, de repente, puedas empezar ya a desarrollar eso, ¿no? En mi caso han tenido que pasar muchísimos años y el Señor ha ido abriendo camino, y aún sigue haciéndolo porque durante una etapa quizás te llama a una cosa y luego te llama a otra. Entonces, aún en mi vida se van abriendo más oportunidades para servir. La cosa es estar dispuesto siempre y es tener comunión con Dios cada día. Definitivamente que sí, pasamos por retos, por dificultades, se convierten en testimonios para darle la gloria al Señor, porque de todo el Señor nos libra y todo lo que nos pasa que es negativo, si podemos mirarlo de esa forma o algo muy fuerte en nuestras vidas, Él todo lo torna para bien, nos enseña, nos muestra y nos ayuda. ¿Qué maravilloso es eso, Raquel, de poder tener esa ayuda sobrenatural sobre nosotros? Si no, sería muy difícil. Y como has mencionado, para mí uno de los versículos claves en mi vida ha sido Romanos 8, 28, que dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, por muy malo que sea, por muy mala que sea la situación, si llamas a Dios y si sabes que Dios está contigo, de todo lo malo, Dios también puede hacer algo bueno y ayudarte y guiarte para mostrarte un propósito de un fin en todas las cosas. Definitivamente, yo te digo que yo personalmente también he puesto las situaciones en las manos del Señor. Hay veces no recibimos la contestación que anhelamos o deseamos, pero es que el Señor está trabajando con nosotros y sí vamos a llegar ahí. Lo que Dios quiere es que pasemos por un proceso y ese proceso no siempre es para nosotros agradable. Lo que pasa es que siempre vemos todo lo malo como eso, como algo malo. Y Dios ve en nuestra vida en global, Él sabe por dónde nos va llevando, cómo nos va tratando, cómo va moldeándonos. Entonces, todo obra para bien, como dice su palabra. Y esa es la confianza que tenemos. Y eso nos lleva a otro tema, sueños rotos. Sueños rotos tiene mucho que ver con lo que hemos estado desglosando en cuanto a retos. Sí. Sueños rotos es una canción que me sentí inspirada con una pareja que vivía cerca de mí y que rompió su relación. Y tristemente es algo que vemos cada día a nuestro alrededor, personas que conocemos, tanto cristianos como no cristianos incluso. Y, bueno, vemos cómo se rompen las relaciones. Y yo con esta canción no trate de dar una solución. A veces pensamos que los cristianos tenemos que componer música que siempre lleve un mensaje, que siempre muestre una solución, como que sepamos todo, ¿no? Y no es así. En esa canción yo simplemente quería mostrar los sentimientos que se producen cuando hay esa ruptura. Entonces, es un sentimiento de pérdida muy grande de que todos tus sueños, ilusiones que has puesto en una persona se pueden desvanecer en un momento por cualquier error, por cualquier... Bueno, a veces no es un momento. Yo creo que normalmente es algo que se va produciendo poco a poco. Vamos dejando que la llama se apague en muchas ocasiones. En otras ocasiones intervienen otras circunstancias diversas. Pero cuando dejas que eso se vaya, pues al final ya no vuelve muchas veces. Es muy difícil. Y sueños rotos es el sueño que tenía esta pareja o es más centrada quizás en las emociones de ella que tenía toda su ilusión en la relación. Y se rompió, como cuando rompes un espejo y aunque lo trates de recomponer, las grietas quedan ahí. Bueno, es difícil. Pero, como decía, no trataba de dar una solución sino simplemente compartir lo que se puede producir en una ruptura. Ese sentimiento de pérdida y de dolor. Y Raquel, ¿cómo es el proceso de composición? Te sientas en momentos específicos. Lo buscas en la oración presentada al Señor. ¿Cómo es esa parte para que así podamos conocer un poquito más del proceso que pasa Raquel en estos instantes? Pues depende. Hay momentos en los que, no sé, he tenido un tiempo de intimidad con Dios y de repente surge algo o simplemente por lo que vivo y veo a mi alrededor y me inspira. A veces he podido componer cosas en el coche, manejando el coche, como dicen ustedes, conduciendo. Y otras veces, haciendo las tareas en casa o eso, a veces simplemente leyendo una película, un libro, muchas veces me inspiran cosas así cotidianas. Entonces, como nos decía nuestro amigo Quique Pavón, en un taller que tuvimos hace poco, bueno, un curso, tenemos que ser un poco, estar pendientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor y ese sentir arácnido de ir tomando cosas de lo que vivimos a nuestro alrededor. Y cualquier cosa te puede inspirar. En ocasiones tengo que dedicar mucho tiempo y algunas canciones han tenido un proceso largo. Incluso algunas empecé a componerlas y las dejé un poquito, pero luego surgieron de nuevo con el trabajo, con la dedicación, surge de nuevo la inspiración. A veces viene la inspiración, pero otras veces hay que trabajarla. ¿Y no te ha pasado que has compuesto un tema y lo has dejado ahí y pasa un tiempo? Sí, sí, sí. Porque no es el tiempo para que ese tema pues llegue a un lugar de luz, donde todo el mundo lo conozca. Pues sí, muchas de mis canciones han sido así porque además como realmente cuando empecé a sacar un poco a la luz las canciones y el disco que grabé el año pasado, pues ha sido hace un par de años. Realmente no me había dado a conocer antes, no había tenido entrevistas, ni había salido en medios de comunicación ni nada. Todo era a nivel muy cercano mío. Entonces, pues bueno, hay canciones que han tenido un proceso de años. Luego incluso durante la producción del disco hubo cosas que cambiaron, le dimos un estilo diferente con mi productor y bueno, pues a veces no sabes. Es eso. Hay momentos en los que una canción no está madura o quizás necesitan más trabajo y bueno, pues tiene que pasar tiempo. Sí, definitivamente que sí. ¿Cuál es el sueño que está por cumplirse en tu vida, Raquel? Pues mi sueño todavía es poder llegar a más personas, poder compartir directamente, no solamente a través de grabaciones, sino poder compartir directamente y que mi música pueda llegar a los corazones y transformar vidas. Ese es mi sueño más grande. Wow, qué maravilloso. Yo sé que ya el Señor está cumpliendo con esos deseos que llevas en tu corazón, porque eso es algo también que el Señor nos concede, las peticiones que tenemos, lo que nosotros deseamos. El Señor es tan bueno, es tan maravilloso que en su tiempo, pues podemos ver todas esas cosas desarrollarse. Pues sí, yo creo que el Señor también es el que pone en nosotros, como dice la palabra, el querer como el hacer, pero Él le ha puesto en nosotros sueños, ilusiones, que muchas veces no son solo nuestros, sino que son de Él. Y los que son de Él, pues se llevan a cabo. ¿Qué mensaje les puedes regalar hoy a la audiencia que están ahora conectaditos, muchos de ellos, esos que han de conectarse más adelante? Porque este programa, como te había mencionado, sale nuevamente el próximo lunes a las ocho de la noche. Pues yo les animo a buscar una relación con Dios profunda, sincera, y no es religión, siempre lo digo y lo decimos mucho, no es relación, es una relación con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Él desea ayudarnos, Él desea involucrarse con nosotros en todo, y Él desea que seamos felices. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Así que búscalo, búscale a Él y busca en su palabra esa dirección, porque como dice también la Biblia, el que busca, encuentra. Así que les animo a buscar a Dios con todo su corazón. No hay nada que nos pueda satisfacer, no hay nada en este mundo que nos pueda llenar como lo hace el Señor, y ese es mi mensaje para vosotros hoy. Ahora, ¿qué hay de proyectos inmediatos, y también qué queda este año que anhelas cumplir en cuanto a la música? Justamente en este mes vamos a estar grabando un nuevo videoclip de una canción en inglés que está en el disco, se llama You, que tiene un estilo un poquito diferente, más jazz soul, y ese es el proyecto más inmediato ahora, grabar el videoclip y, bueno, en breve, pues tenerlo también disponible para todos. Y, bueno, al terminar este año mi deseo es poder compartir algunos temas más de mi disco La Fuerza de tu Voz y comenzar ya, tengo algunas canciones ya escritas, pero comenzar a trabajar en un nuevo proyecto para el próximo año y, sobre todo, ojalá, Dios quiera, que se nos permita volar a otros países y poder compartir directamente, incluso aquí en España, poder compartir con la gente ya de una manera más cercana, con conciertos, poder trabajar de cara al público más directamente, esa es la intención, a ver cómo se van dando las cosas. Bueno, esperamos verte por acá, por el estado de la Florida, aquí en el sector electoral. Sí, me encantaba. Sería maravilloso. Tengo amigos por allá. Qué bueno tenerte aquí en el estudio, en viva, en vivo y en todo color. Sí, sí. Qué bueno, me alegro mucho. Pues ahí tienes la invitación, Dios permita, sea muy pronto. Todo está en las manos del Señor y Él tiene el perfecto momento. Así es, eso esperamos. Estoy muy agradecida que hayas compartido este espacio, este tiempo con nosotros, pero no más, no podemos dejar a dónde más podemos conseguir tu música. Aquí, pues obviamente la van a escuchar en OVM Radio. Ya la tenemos esta semana en lo que es VIP, un espacio que damos muy especial para nuestros invitados de la semana. Pueden encontrarme en YouTube, Raquel Baena, y si buscan Oasis o La Puerta de Tu Voz, van a encontrar los videoclips de estas canciones, Sueños Rotos también, y tengo una página web, www.raquelbaena.es, en Instagram también pueden encontrarme, raquelbaena.es, y Facebook, Raquel Baena Music. Así que, y bueno, en todas las plataformas digitales pueden encontrar el disco, La Puerta de Tu Voz. Muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias a toda nuestra bella audiencia, a todas las personas que se conectaron por acá, Leslia Valladares. Muchísimas gracias. Saulo Gómez está por aquí conectadito también. Tatiana Figueroa Gómez, gracias, muchas gracias por conectarse. Está también Leidy Andujar. Saludos, bendiciones, gracias por la sintonía, gracias por conectarse, por los mensajes, por todo lo que han compartido con nosotros. Ustedes son parte de lo que nosotros hacemos acá en las programaciones, y estamos felices y dándole gracias a Dios por todas sus vidas, bendecirlos a todos ustedes. Pues un placer estar con vosotros, y gracias por la oportunidad nuevamente, y un abrazo muy fuerte para todos. Saludos desde España. Amén, gracias. Acuérdense, visiten nuestras redes sociales, nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Vamos a conocer mucho más de Raquel. Ella tiene informes que nos ha enviado, así que ahí pueden, obviamente, buscar más de su ministerio musical. Gracias por la sintonía de OVM Radio. Estamos contentos de siempre traerles lo mejor de nuestro mundo cristiano. Dios me los bendiga, y hasta la próxima. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Este programa vuelve al aire, y también nos encontramos por el día a las 2 de la tarde. Los amo. Besitos y abrazos. Bendiciones. 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 Bendiciones.